¡Vama! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Vamos bailando! ¡Vamos, Celina! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Vamos, Celina! ¡Vamos bailando! ¡Vamos, Celina! ¡Flores! ¡Y la barba hacia arriba! ¡La barba hacia arriba! ¡La barba hacia arriba! ¡La barba hacia arriba! ¡Un brazo! ¡Dónde están las solteras! ¡Y dónde están las solteras! ¿Dónde están los solteros? ¡Dónde están los solteros! ¡Y dónde están los solteros! ¡Y dónde están los solteros! Cintura, 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 cintura Ahora Por la psiqui Por la psiqui Vamos, vamos Y para Paulino Cineros ¿Dónde está Paulino Cineros? ¿Dónde está la familia Flores? ¿Familia con los ojos? ¿Cinocuente? ¿Vinimos? ¿Ducuna peruapona? Ahí está Marcialina Flores ¡Qué alegría! De tener la excelente belleza Es agracionario Sí o no Tío Vargas ¡Ey, ey! ¡Eres, peros! ¡Eres, peros! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Para Lourdes, Vilma, Vilca López Machi NBL Eventos Lourdes, Vilma, Vilca López ¿Dónde estamos el 24? ¡Dónde está Pablito? ¡Ahora en manos! ¡Salud, Pablito! ¡Ale, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ale, ay! 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 ¿Por qué te casaste? ¿Por qué te casaste? ¿Sabes, güeyito? Yo aún todavía no No me mates, güey, güeyito Producciones ¿Cuánto pausa? ¿Si me lo cojo acá? Roja, rojita, roja, rojita Roja, rojita ¡Ey! 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 ¡Vicky me pasa! Roja, 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 ro ¡Vitoria de arriba! ¡Vin chinos! ¡Por arriba! ¡Vin chinos! ¡Por arriba! ¡Vin chinos! ¡Por arriba! Y para José Barrio Faucana ¡Allí! ¡Allí! ¡Va a ser el de inviudas! ¡Ojalá que te quede un mojón! ¡Ojalá que te quede un mojón! ¡Más que yo! ¡Más que mi corazón! ¡Más que yo! ¡Más que mi corazón! ¡Más que mi corazón! ¡Más que! ¡Ojalá que te quede un mojón! ¡Walter Faucana! ¡Ajá! ¡Mira, mira! ¡Cómo baila Walter Faucana! ¡Coluciones rojas! ¡Ahí está Walter Faucana! ¡Vamos a integrarte! ¡El genio será nuevo! ¡Y para el senado está chévere! ¡Ay, ay, ay! ¡Roberlo Marín! ¡Y sus chinglini roba corazones! ¡Soy la tía dita Rafa! ¡De la congana Rafa! ¡Por el senado está chévere! ¡Por el senado está chévere! ¡Ojalá que te quede un mojón! ¡Ojalá que te quede un mojón! ¡Más que yo! ¡Más que mi corazón! ¡Más que yo! ¡Más que mi corazón! ¡Más que mi corazón! ¡Abró carachos! ¡Arriba cocas! ¡Los cojeños! ¡Dónde están! ¡Vamos cojeños! ¡Vamos cojeños! ¡Vamos cojeños! ¡Abró carachos! ¡Arriba salva! ¡Arriba salva! ¡Victorio Quiste! ¡Soy! ¡Ay! ¡Una vueltita! ¡Ay! 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 ¡Familia Yance! ¡Familia Yance! ¡Familia Carboboma! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ojalá que te quiera mucho! ¡Ojalá que te amemos yo! ¡Más que yo! ¡Más que mi corazón! ¡Más que yo! ¡Más que mi corazón! ¡Más que mi corazón! ¡Dónde está Chino González! ¡De mis patro! ¡Ojalá que te quiera mucho! ¡Ojalá! ¡Más que yo! ¡Más que mi corazón! ¡No tejeta! ¡Arriba Chuchi! ¡No dudo! ¡Javi y Adamé! Esa bandita, esa bandita, esa bandita, esa bandita Chia play music Edwin Yupa Chibaita Play music Uy lo dijiste en a ti Ojalá que te quiera mucho Ojalá que te amemos yo Bosque yo, bosque mi corazón Bosque yo, bosque mi corazón Bosque mi corazón Doesn't say Victoriano Fauca Fauquilla, arriba, Fauquilla Arriba, Fauquilla, arriba D Programsá, Freddy Haico Rosito Haico Bonito Chuxi ¡Vamos Sergio! ¡Vamos cakes bailar! ¡Soprote! ¡Dos! ¡Dos! Herminio Barrientos Esa bandita, otra bandita, esa bandita, esa bandita, esa bandita, esa bandita Y los chacoñinos, arriba chacoñinos Déjalo, 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 déjalo Y los chacoñinos, arriba chacoñinos ¡Arriba chuchiros, arriba chuchiros! ¡Arriba! Eso no, eso no, eso no Así, así, así Para mi madrecita victoria ardear Arriba, así gozamos, así bailamos, así gozamos Arriba, allá coñinos, saruinos, chuchinos, guisvianitos, augurinos, buzguinos Ay, ay, so dance